¿Qué les dirías, digamos, a algunas chicas, por ejemplo, que puedan estar viendo esta entrevista, este contenido? Siento que a veces las mujeres son como muy exigentes, tenemos un poco de síndrome de impostor. Se puede sentir como egoísta, como, ah, yo quiero ser una estrella. ¿Qué les dirías, digamos, a algunas chicas, por ejemplo, que puedan estar viendo esta entrevista, este contenido? Que tienen muchas de ellas, yo lo sé porque he hablado con muchas a lo largo de este tiempo, ¿no? Buenos conocimientos en SEO. Algunas trabajan en grandes agencias, con grandes clientes. Muchas, la inmensa mayoría, ya te digo que son invisibles, pero tienen un gran talento y podrían dar a conocer ese talento, ¿no? Y algunas pueden tener la duda, quizás, de si me compensa hacerlo, si no, porque al final trabajar marca personal, tú lo sabes bien, es un trabajo más. Al margen de lo que a veces puede costarnos exponernos, ¿no?, mentalmente o por creencias o por lo que sea, también es un curro. Entonces, ¿qué le dirías a las chicas que están viéndonos que pueden tener esa duda o piensan si compensa o no? Ya, mira, diría dos cosas. La primera, creo que, en general, para las mujeres un poquito más, tenemos como síndrome de impostor, ¿de quién me creo yo para enseñar esto? Si no, soy una pro en SEO, yo tengo 26, yo no, o sea, cuando empecé mucho menos. ¿Eres súper joven, eres súper joven? Sí, mucho menos sabía, no sabía tanto del SEO, honestamente, o sea, sabía muchas cosas, pero, obviamente, aún así decidí enseñar, porque siento que si tú sabes más que la persona que le puedes enseñar, ya es suficiente. Tal cual. Entonces, siento que a veces las mujeres somos como muy exigentes o tenemos un poco síndrome de impostor, ¿quién me creo yo para enseñar, para dar clases? Si hay gente que sabe más que yo, hay gente mejor que yo, pero la primera sería, no tienes que ser experto, en general, o experta para enseñar. Y la segunda, que también la he entendido con el tiempo, porque esto de hacer contenido, de hacer redes, es un poco, se puede sentir como egoísta, como, ah, yo quiero ser una estrella, o influencer, exacto. Yo nunca he hecho contenido con el motivo, la meta de ser influencer, sino más, lo veo como un servicio, como, enseñar es un servicio. Entonces, entendiendo que el SEO es una herramienta y una habilidad que, por ejemplo, el caso de las personas que ven este video, capaz lo sepas hacer muy bien, enseñar a otras personas puede ayudar, no solo ayudarte a ti de alguna manera, porque también es tu trabajo, pero ayudar a otras personas a llegar a esta industria, que hay espacio todavía. Entonces, sí, como igual, yo no sabía mucho de SEO, sabía de SEO, lo básico, digamos que en ese momento era como SEO manager, no tenía una trayectoria de 5 o 10 años en SEO, tenía, objetivamente tenía 2 años adentrada en el mundo de una agencia, y unos 3 años como en general de marketing y con algunos entendimientos, pero no lo sabía por completo y aún así decidí hacerlo y ayudar a otras personas. Diste el paso, fuiste proactiva y fuiste muy valiente. Yo empecé con mucho menos que eso, cuando empecé en Blogger 3.0, porque tú ya tenías esos 2 años, trabajar al final te foguea, te da experiencias, momentos que vives, que puedes luego, pues, volcar, interiorizar hacia tu trabajo, situaciones, pero yo no. Yo empecé en 2013, creando contenido, y no había hecho, creo que nunca, nada. Estaba montando mi primer nicho, más o menos. Sin saber que lo que estabas haciendo un nicho. Sin saber que se llamaba nicho, sin saber que había que hacer para que subieran las visitas, solo con la inquietud de aprender SEO y divulgar SEO. Lo digo reforzando un poco lo que tú dices, ¿no? Del síndrome del impostor, que es un clásico brutal, lo vemos nosotros también en alumnos, en las formaciones, cuando hablamos con gente, cuando enseñamos a gente. La gente no solo quiere ver a la estrella, super SEO famoso, rockstar, o al SEO técnico que habla y nadie lo entiende. El hecho es el SEO que menos suele gustar. Le gusta, pero una parte super chiquitita de la pirámide, que es esa gente que está arriba, que es más técnica. La gente quiere ver a alguien, más o menos como tú, que les haga entender que es posible aprenderlo. Y en mi caso eso fue precisamente no saber casi nada, al comienzo. Luego ya con los años me fui formando, fui teniendo webs, consiguiendo mucho tráfico, pero al comienzo no saber nada fue mi ventaja. Porque la gente quería ver a alguien como ellos, que empezaba a hacer un diario en internet, donde iba documentando lo que iba aprendiendo, ¿no? Así que que no les frene este síndrome del impostor a la gente, porque es una creencia falsa totalmente, que tienes que ser un experto y un crack, tal, para enseñar a alguien algo. No tiene nada que ver. Ya no. Antes, diría, hace 20 años, cuando en la universidad te enseñaban y nada más tenías que ser super profesor. Pero hoy en día hay tantas herramientas digitales que de verdad siento que puedes ayudar a otras personas a un costo mucho más accesible y llegar mucho más lejos también. Totalmente. Si te está gustando lo que estás viendo, si estás disfrutando del podcast de Mentoría SEO, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Y de esta forma no te perderás ninguno de los próximos episodios que vamos a traer. Tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO y disfrutamos mucho charlando con ellos y creando contenido increíble, donde yo personalmente voy a tratar de sacar todos los secretos de los invitados para que tú aprendas cómodamente desde tu casa. Así que nada más. Activa la campanita, suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!